Este barrio, la basura, esto es un vertedero, pero no cualquier vertedero. De verdad que nosotros desde hoy empezamos con una marcha para que esto sea resuelto. Porque los moradores del 5 de abril merecen vivir con dignidad y respeto. Llamamos a la sala capitular para que pueda interpelar al alcalde. Para que diga en qué está invirtiendo el dinero del pueblo. Cuando tanta basura que tiene un contrato y de verdad no se recoge nada. Yo no sabía que en el 5 de abril habían hecho un vertedero con el permiso del alcalde. Por lo que nosotros llamamos a que se recoja esta basura y que aquí se pueda retomar el muro de contención. Que es un peligro para los que viven aquí en esta demarcación. Y se pueda hacer una cancha y también se pueda trabajar para un play. Y un centro de conocimiento y centro de formación para la niñera, juventud, en el arte, en el deporte, en curso técnico. Para que mañana puedan ser grandes microempresarios, grandes profesionales y podamos seguir poniendo nuestra bandera en alto. Así que, señores, vamos a seguir en la calle luchando por el bienestar de la gente del 5 de abril y de toda la comunidad. ¡Bien! 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 Es lamentable, es lamentable. La denuncia acaba de hacer el próximo alcalde. Esto es un foco, un foco de contaminación. Esto no es acto para estar poblado por seres humanos. Nosotros aseguramos que ese muro que inició el doctor Leonel Fernández desde el 2004 va a llegar hasta esta parte del barrio 5 de abril. Solemnemente se lo prometemos y que esa cañada será canalizada para que la gente pueda vivir aquí en un estado digno como debe vivir un ser humano. Vamos a apoyar a todos los candidatos, alcaldes, regidores, diputados, senadores, para que todos juntos, como un solo hombre, vengamos en auxilio del 5 de abril. Este barrio tiene que ser declarado en estado de emergencia. ¡Hasta la victoria, compañeros! ¡Bien! 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 ¡Bien!